TAPA QUE TE JODA TODAS LAS ESTAPO A donde vas te estapo, te cojo y te escupo Me folla tu grupo y no hay ninguno Será porque tus rapeos son tan malos inoportunos Vengo y la parto en la instrumental Tu vas de loco, pero mi estilo es demencial Me da igual del rap, que traigas credencial Yo no te escupo, puto, yo te gano en lo verbal Wow, 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 y tu flow, no No estaba por aquí, estaba dándose un paseo Y for real, you gotta know this fucking deal Que vas de muchas cosas y tus rimas a mil Yo creo que ya vengo y que te gano en esta zona Me voy a cagar en toda tu persona Claro que rapeo, tu estás dándote un paseo Joder con mi flow, estarán tus neuronas Mis neuronas son más grandes que tus putos ojos Esos yo del color de un brillante Es demasiado fácil pillarte Y mucho más y te me pones tú por delante Yo, el guisante, tú debajo del colchón Lo aprendes del cuento, de la fábula, ¿lo ves? Yo en el rap te pienso ganar, no hay conspiración Te puedo ya ganar con la cintos y en el tres, ¿eh? Tus estructuras ortopédicas, paypal médico, ¿qué dirás? Vas a correr como que dirás, pero manía, espabila Porque te creo que vas a rapear en una silla Pero es que ¿qué quieres? Que a ti yo te conteste No me das calidad, ideas que se presten Solo eres una mierda, me da igual que tú me fueste Yo vengo a ganarte, o mejor que yo te arreste Sí, que te arrestes o te duermas cual postilla O tres o cuatro navajas o tu costilla ¿A dónde vas tú, rapero de postal? No te puedes nada apostar porque rapeas de coña, ¿eh? Ya, en serio, yo tengo la actitud Del rap pibito te puedo enseñar la virtud Esto no es de postilla, rapero entre comillas Eres una bolilla, que vienes a la luz Puedo pasar de ti también para ganarte Es Daniel, rapear mi arte No tienes tiempo para anticiparte No diste tiempo, hermano, así que no hay nao pa' quejarte Que no lo dijimos antes porque estaba nuda Dale las gracias a David por todo lo que está haciendo Por todo eso, niño Yo digo machete, usted le al cueño, machete Al cueño Al cueño Netbo Estamos más que ready pa' el pique Tu ganaste, llevas un chicle Tienes muchos rapeos y todas tus dudas son de bucle Ey yo mamiga, te pongo a mear al miscle Más vale que lo mezcles porque te jode la barriga Fabilate ya, que no te queda na Que rapeas mucho puntal, pero no hay nada pa' apuntar En la libreta, no con el dedo Ey yo te peto a tiempo muerto De relax y pack y fuma, amenda Yo vengo a desvelar, tú no eres aspirante Escucha como vengo, yo si estoy ya por delante Tú el ritmo que lo sacas no haces delirante Vengo con la frase ya minúsculo versus un gigante Antes, sabes que no puedes ni parar Con la rima pibe yo te puedo ya frenar ¿Quieres ya volar? Tú, tú, tú quieres volar Pero venme con... Mira, si te trabas es tu pena Si el ritmo es tu cadena Mil logaritmos pequeños grandes como un castillo de arena Tú es tu espada blanda, pero yo manega ¿Dónde queda tu fuerza? No hay nada de entereza Rapeando a de la pereza No veo tu entereza Dámelo todo ya, negro Que te veo apestando Llama Pedro Porque tú nada de improvisando Hermano, a mí me encanta el hip hop Yo me trabo trapeando, pero es que decimos lo mismo No entiendes que no puedes igualarme ya en el verso Vuelo por el universo, tú solo en tu cinismo No sabes qué decir, pero bombo yo te encajo Yo la rima buena si quieres te la trabajo Tontos como tú, ya los dejo sin opciones Ya que pide si Aquiles no le llega a los talones Está bonito tu prólogo Para la follada que te pega tu psicóloga Así que déjese ya de monólogo Que hablas mucho pibe, pero no veo tus antólogos Están todos lejos de ti, hablas de competir Pero Penny habla un diccionario Y aprende algo Ni que está apestando Lo dice el Denny Casio Di Casio Llámame cuando quieras a yo por si acaso En serio, la rima está sacada Me lo dices tú con esa sonrisa marcada Me hablas de diccionario Te lo digo ya en el barrio El diccionario me contrató pa' devolverte las patadas No entiendes ya de mente y no me saca Puro ya acero rapero de hoja lata Ojalá tanto tiempo haya pasado Donde una rima strike me haya tic-dado Tiempo, vale, un aplauso para él Tres, dos, uno, tiempo Vale, pues se la lleva strike, ¿no? Para strike, vale, pues un aplauso, vale, para strike